¡Da Ratoncito Show! ¡Queda con ustedes! ¡Ratoncito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un placer! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, eso creo. Sí, verás, tengo un hermano que no reacciona mucho con la luz. Él es del tipo lento. Ellos son generalmente llamados ISO 25, también 50. Yo soy, digamos, de los medios. Somos desde ISO 100 hasta ISO 200. Pero existen tipos de rollos rápidos que van de ISO 400 a ISO 800, pero pues... Inclusos rápidos de ISO 1600 hasta 6400, ellos jalan para fotografías nocturnas normalmente. No eres muy buen entrevistador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!